La libertad, la libertad, el juez está buscando la libertad de los detenidos. Ahora sí, ahí está. Agradecer la presencia de usted, como dijo hoy el amigo Barceló, agradecer la presencia, la tranquilidad. Quiero pedir también disculpas a las autoridades porque nosotros no podemos pasar por los escalones de la justicia. Lo que sí que quiero es que ellos se queden tranquilos, que nosotros venimos por la tranquilidad de apóstoles, a respaldar las autoridades, cada uno en su puesto, cada uno en su lugar, que corresponde en la función que cumplen. Lo único que nosotros queremos es la transparencia, la verdad y la tranquilidad para apóstoles. Ese es todo lo que buscamos. Yo soy hermana de uno de los detenidos, ¿no es cierto? Y acompañamos al resto de los familiares para nuestra tranquilidad, más que nada para ver cómo iba la causa. El juez nos aseguró que entre hoy y mañana ellos van a estar abriendo la causa y la posible escarcelación de los detenidos. ¿Les da tranquilidad esta charla, conocer en detalles, que les digan en persona cómo viene la situación? Mucha tranquilidad, nos vamos tranquilos. Confiamos en la palabra del juez. Sabemos que esto es un proceso, ¿no es cierto? Que tiene su investigación en curso y amén de esto tenemos que confiar en la palabra del juez. ¿Como familiares habían entendido que esto es un proceso que se está investigando y que hasta ese momento había que aguardar cierta cantidad de días? Sí, al formar parte, ¿no es cierto? El hecho de tener un familiar en la fuerza, ya sea policial o de la fuerza que fuere. Sabemos los riegos, sabemos que esto es así, hoy nos tocó de cerca a nosotros, nadie está exento. Y bueno, esperamos ahora en estos días la pronta recuperación de los detenidos y la libertad de ellos. ¿Qué otros datos más le pudo brindar el juez? Si se puede conocer, si nos puede contar. Que las pericias están en causa, es un proceso que lleva tiempo, hay que estar tranquilo y esperar. Que él tampoco puede decidir de un día para el otro porque todo tiene su tiempo. Este acompañamiento de la población, ¿cómo lo toma como familiar, como vecina de Apóstoles? Agradecemos mucho la convocatoria de la gente que se sumó en la primera oportunidad, hubo mucha más convocatoria. También sabemos que los vecinos de Apóstoles están en su trabajo, cumpliendo en su labor diaria. Por eso, y sabemos también que mucha gente nos apoya y hoy no pudo estar presente por alguna u otra cuestión. Será un lindo regalo para las fiestas poder tener a cada uno a su familiar. Tal cual, tal cual, eso es lo más importante. Sabemos que ellos están bien y sería un lindo regalo de Navidad pasar la fiesta con otra persona. Mientras se continúe con la investigación correspondiente. Así es, esperemos que todo se termine en paz y por la seguridad de todos.